¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Señor! ¡El aplauso de todos, señor! ¡Uno, dos, tres! ¡La fuerte palma, señores! ¡Gracias! ¿Qué cara? ¿Habrá habido paciencia? Disculpa, amigo. Caballero, tú que me estás mirando fijamente. ¿Tú crees que en esta cara habrá habido paciencia? No, señor, amigo. Porque él también está pasando la misma situación, amigo. Al primer participante, uno de los ganadores del premio, él es de la categoría amateur. Él viene desde... No sé, ¿desde por ahí es? ¡Se llama Vicente Bocal Negra, más conocido como Chispita! Y lo recibimos con los aplausos. ¡Chispita! ¡Aplaudan, por favor, con fuerza! ¡Claro! Así deberían apoyar. Papi, preséntate al escenario. Ahí está el jurado. Es tu momento de brillar. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Muy buena noche. Gente linda, ¿cómo están? Muy bien, amigo. La verdad, amigo, esto hice lo posible, hermano, para venir. Yo vivo por Ancón, hermano, de verdad. La verdad, amigo, pusieron como... La dirección sale de Tomás Valle, amigo, de verdad. Tomás Valle como universitario, hermano. Me bajé allá, amigo, te supieras por este barrio seguro, amigo. De verdad. Casi me roban, amigo, de verdad. Pero ya estoy acá, amigo. Estoy... Muy buena noche, queridos jurados. ¿Qué tal, amigo? Tío Puchito, muy buena noche. Señorita, buena noche. ¿Qué tal, tío? Buena noche, de verdad. Te pido, de verdad, mi disculpa, hermanazo. Primera vez estoy en un teatro, hermano. Y lo bueno que estoy acá, amigo. Estoy un poco nervioso, pero... Mi intención va a ser sacar una pequeña sonrisa. ¿Ya? Comenzamos, amigo. Muy buena noche. Voy a ponerle las palmitas, hermano, para que me alienten, hermano, con ánimo. Gracias. De verdad. Comenzamos, amigo, ahora sí. De verdad, esto me ha recibido, amigo. Primeramente, agradecer a Dios por un día más de vida. Un día más de trabajo, hermano, de verdad. Y ojalá que me lleve los 500 soles, amigo. De verdad. Ojalá, amigo. Dios quiero. Este escenario es la fregada, amigo. Triste nuestra vida, amigo. Todo lo que hay que hacer para tragar mañana. Pero no importa, amiguito. Chamba es chamba. Trabajo es trabajo. No me da vergüenza, amigo. Vergüenza me debería ser camarógrafo, pero... ¿Qué importa, amigas? ¿Ya? No, acá te veo bastante joven. Es lo que me gusta, hermano, de la juventud. Veo bastante jóvenes, hermano. De verdad. A mí siempre me gusta hablar de la juventud, amigo, porque aunque no creas, amigo, hoy en día la juventud ha cambiado demasiado, hermano. Ya no es como antes, amigo. Hoy en día la juventud está demasiado perdida, hermano. Ya no es como antes, hermano. Antigamente, amigo, nuestros padres, amigo, nos sacaban la mugre, amigo. De verdad. Ahora tú corrijas a tus hijos, amigo. Te denuncian, hermano. Te denuncian que somos malos. Antigamente a nuestros padres nos sacaban la mugre. Hoy, ¿me acuerdas hace 13 años, hermano? Hoy mi madre me sacó la mugre, amigo. ¿Quién conoce la hoja de ortiga? ¿Ah? Hoy todo mi cuerpo, amigo. Imagínate, hermano, solamente por robarle 100 soles. ¿Ah? Hoy, de verdad, de ahí nunca más, amigo. Pero así es, hermano. Pero ¿sabes cuál es lo que está destruyendo la juventud, hermanito? Son esas benditas redes sociales, amigo. De verdad, internet, la tecnología. ¿Ah? Niño de dos, tres años, amigo. Le siéntase en la mesa con su comida. Si no le ponen la vaca, Lola, amigo. No come, hermano. No, de verdad, internet, amigo. ¿Ah? Hoy la he pasado, amigo. Mi sobrino ya me tenía harta, hermano, con ese del internet. Cada vez que ella visitaba, me decía, tío, un sol para el internet. Tío, para el internet. Tío, para el internet. Hoy, amigo, me dio cólera. Lo internet, amigo. De verdad. Pero así es, esa bendita red social, ese, amigo. Ese bendito TikTok, ese Facebook. ¿Ah? ¿Ahí está hoy en día la chica, los jóvenes, cuando se crean su Facebook, amigo? Hoy nombre raro se pone en su perfil. ¿Ah? Otras chicas ponen, tu diablita, patino más. ¿Habito cómo ponen? ¿Habito con su trabajo? Trabaja en, soy una princesa y la princesa no trabaja. ¿Por qué no pones ahí, soy una vaga, no me gusta hacer nada? ¿Ah? Hoy habito cuando se toman su foto de perfil, ahí da más risa, amigo. Así, mira. Oye, como en ese momento no te agarra un calambre, ahí te quedas. ¿Ah? ¿Por qué no subes tu foto de DNI? Para que veas cuántos likes te van a dar. Al contrario, te van a dar mi entristece. ¿Ah? Claro, mujeres, valórense, ni una menos. Muchas mujeres, no, que mi marido va a cambiar, yo lo amo, no cambia, amiga. Valórate. Mira ese cantante de descombio que se ocurrió pegarle a su mujer. Ahora ya salió del origancho, se salvó. ¿Cómo se llama? John Kelvin, muy bien, amiga. Pasas a la gran final, John Kelvin. Ahora ya no puede cantar, amigo. Ahora saca su mea marca de inteligente, John Kelvin. Te saca la mugre. ¿Ah? Por eso, señora, si tu marido te pega, no te dejes. Piensa, mamita, estamos en pandemia, señora, desaparécelo. ¿Ah? Oye, pero qué hermosas son las mujeres, amigo. Las mujeres se les respetan, ni una menos. ¿Ah? Mira este parque, amigo, aparece un jardín de flores, lleno de rosas, margaritas. Mira al costado, hierba mala, tronco seco, pirañas, malaguas, que somos los hombres, hermano. Por eso, señores, en esta oportunidad voy a imitar a la mujer. ¿Ya? Yo no soy mariconcito, hermano. Chamba es chamba. Trabajo es trabajo, amigo. DJ, yo no pongo este, la música del Titanic. ¿Tiene el Titanic, no? Voy a hacer la película del Titanic, amigo. Ya ustedes van a estar todos en el barco, amigo. Lo hacemos elegante, amigo. Ustedes van a estar... Abuelita, usted va a hacer robos. ¿Ya? No, la mitad. Ya yo voy a hacer robos, amigo. Ya yo voy a hacer robos. Ustedes van a estar todos en el barco. Yo voy a hacer... Ya yo voy a hacer ese robos, amigo. Ya que esté. Vamos a buscar allá, no esté. Amiguito, esté gordito, papi. Apóyame, amigo. Tú vas a hacer el iceberg. ¿Ya? El iceberg. Ya. Amiguito, papita, apóyame, hermano. Tú vas a hacer ya. Escúchame. Yo me voy a estar ahogando y te voy a buscar. Ya esté. Ya, ¿dónde está? Ahí tú gritas, amigo. Oh, mi amor, aquí estoy. Te amo. Y me salvas, amigo. Ya. Amiguita, este... Papi, usted es el productor, amigo. Si tú ves que ya no me salva, tú tienes que decir... ¡Corte! Ya. Ponme, ponme y diga en la música. Pocina, guitarra. Ahí, no salvas. ¡Chao! 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 ¡Chao, mi amor, te amo! Chévere, es el actitud chévere. Amigo, soy Jack. Ya acabaron tus minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Bienvenido a la final. Voy a explicarme, porque no tuve tiempo de decirle al jurado. Ahí ustedes van anotando qué tal les pareció. Y en el final, ustedes dicen... Mejor ahorita, creo, ¿no? No perder la hilación. Yo me olvido de las cosas. De una vez quieren. Tienes que tener consideración con el adulto más... Oscar, Oscarín, por favor, papi, ¿el jurado leíte lapicero? ¿Leíte un papelito o algo? Sí, por favor. Alguien debería de encargarse de Oscar. Una tremenda... También que los chicos tengan presente el tiempo que tienen para hacerlo, porque son 17 concursantes, dicen, ¿no? 16, perdón. Habíamos olvidado de recalcar eso. Que cada participante tiene 5 minutos, como máximo 7. Sí, por favor. Si te quedas 8, ya perdiste, barrio. Sí, mi amor. La verdad que estaba muy interesante. Sería bonito que le hagan como una señal. Algo... Sí, una señal, para que sepa que ya se va a acabar. Ya, mi amor. Qué linda que eres tú. Qué muerto. Hola, hola. Hola, hola. Se acopla mi telecoria, ¿no? Hola. ¿Cómo te llamas, mi amor? Disculpa. Vicente, Vicente. Vicente. Vicente, acá en la Panamericana pasa de chino hasta... Tú, mi amor, por favor, dale tu apreciación. Tú vives en un concurso, sin molestarse. Yo pensaba que vendías a hacer ejercicio en esta loza deportiva. Está bien, has hecho algo agradable, pero... Todo entra por la vista. Si vives en un concurso, todos los concursantes tienen que venir bien vestidos, sin ofender a nadie. Yo igual, cuando a mí me invitan a la televisión, yo no voy a ir en choque, voy a ir en sandalias. Tengo que venir. Si eres un concurso, esta es una final, por lo menos, presentable. Estás del 1 al 10, por ahí va, pero... Me faltó eso, hermano, la presencia. Me gustó el pequeño monólogo que hiciste. Más allá, y te recomiendo como amigo, no lo tomes a mal, eres muy estático. Eres un punto puerto. Si te colocas, para este lado, para ese lado. Si tú te mueves, el artista tiene que moverse. Utilizar siempre la expresión corporal. Te felicito, pero... No, las palabras del tío Pucho, y está muy bien profesionalmente. El tío Piter. Tía, tía. Está muy reflexivo. ¿Qué le digo? Dice. No, está bien. Mire. En la parte de... ¿Sabes qué, maestro? Toma mi micro y dame ese. Lo que voy a acatar solamente a lo que dice Pucho es, bueno, no, este, chicos, este es algo que se está preparando de una manera así económica, ¿no? Para tener realcia lo que ustedes aprendan a valorar, lo que es lo más simple para poderle dar valor. Pero, lo corto, lo artístico, hay que darle, pues, hay que mostrarse como debe ser, ¿no? Considerar su presencia. Sería bonito que hubieras venido, ¿no? A una camisita. Te digo por qué bien. Porque eso, porque ahí te entra. Ahora, sobre el tema del desarrollo, este... De repente, así, porque eres el primero, y estás un poco nervioso. He escuchado repetir la palabra verdad como 30 veces. Muy repetitivo él es. De repente, lo dices. Sería bueno que te escuches para que... Tengas ayuda ahí. Y también la palabra amigo, como, 30 veces más. Solamente acatar en eso. El tema que has desarrollado, para mí, me parece bien. Te has acomprado de un momento a otro y eso es bueno. Has entrado de una manera y has tratado, pero... En el resto, ahí está. Ya, no te sientas mal. Pero es bueno que... Que... Ya, no te sientas mal. Y... Y me hay que pedirle al señor coordinador que otro día traiga micro nuevos. Ahí sí está. Pero... Gracias. Excelente. Me falta la opinión de Monique. Yo puedo ser tu sugar, mami. Y puedo comprarte rojita para que estés guapo. Tienes talento. Solo tienes que dejar esa molestilla del hermano, del amigo. Aquí nadie es tu amigo y nadie es tu hermano. Tienes que dejar eso. Pero de ahí tienes un buen tema y un buen timing. Solo bañate. Gracias. Y no olvides la caracterización que es muy importante para un cómic. Esa era la palabra. No metida. Muchas gracias. Vamos, muchachos. Vamos, fuerza por ahí. No, ¿sabe qué pasa? Que él recién se ha enterado que hay concurso. ¿Estaba pasando? Sí. Como falta... Él me ha dicho, hay concurso, ¿cuánto es el premio? Ya, ya, yo lo he puesto acá. Yo sí, yo soy de acá. Yo soy payasito, 30 años, me dicen. Ya, bueno. No, este es el segundo participante. Este sí, no estaba de pasadita. Ay, ay, ay. No sabes de lo que te vas a perder si no lo ves. Él se llama Walter Gago. Más conocido como Weewee, el de los ojitos marrones. Ahí es donde ustedes aplauden. Ahí es, sí, sí, ahí. Sí, el de los ojitos marrones. Naturality. Weewee, bienvenido, hermano. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Señores, hola. DJ, ah, vamos, por favorcito. Buenas noches. Sí, buenas noches con todos. Para mí es un gusto estar con todos ustedes acá. Mira, la verdad que yo también he venido con chor. No, pero, mira, yo les voy a contar la verdad, señores. Disculpen, buenas. Es que, míreme. Tú pescas. Yo he venido con pantalón. Si no, Camiguito, esta es una zona turística de rateros. ¿Me entiendes? Y a mí me han dicho que era en Plaza Bea, a la espalda. Y yo me he ido a la espalda de Plaza Bea, porque ahí también hay una loza. ¿Ya, amigo? Y justo estaba, amiguito, caminando, porque, no, no es acá. ¿Dónde es? Me he dicho, camina tres cuadras para allá, voltea cinco para la derecha y veinte para la izquierda. Y en ese transcurso por ahí he pasado por un pasaje oscuro. Y en ese pasaje me han agarrado cuatro morenos. Altos agarrados. Y se han llevado mi pantalón. Ya, amigo, pero justo que salgo de ahí, en la esquina, encuentro un borracho. Y ese borrachito pagó pato, hermano. Ya, van a disculpar que también he venido con chor. ¿Sí, señores? Voy a tratar de hacerlos reír. ¿Sí, amiguito? Pero regálame un fuerte aplauso. Pero el aplauso de todos, pues, señores. Yo quiero el aplauso de todos. Ya, esto, esto, un ratito, un ratito. Señores, escúcheme. Ey, acá adelante ellos son los Maldini. ¿Ya? Claro, porque acá cuesta más. Los del fondo son los más acompañados para con los González. Ya, sí, esa gente de... Amiguita, ey, no corras, oye. No corras, hija, no corras. Camino nada más. Te vas a caer y yo me voy a reír. ¿Ya? Sí, señores, cuando digo fuerte, para empezar, todos me aplauden. ¿Ya? Tú no me aplaudes, yo te estoy viendo. Oye, yo te voy a besar. Ja, 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 te voy a besar. Gordo, piensa. Ese gordito, caramba. Hay que hablarle en su idioma. Señores, a la cuenta de todos los aplausos, amigos. Ya, un ratito, es que... Eh... Ese beso de moza mordido... ¿Te lo juro? No, te lo juro, encima viene todo de negro. La gente, no voy a pagar la pisa, pisa. La gente va a pensar que está calato. Ya, señores, el aplauso de todos, señores. Uno, dos, tres. Las fuertes palmas, señores. Gracias. Estoy viendo que no me hable. Señora. Señora, está prohibido grabar. ¿Ya? ¿Cómo que no joda? Amigo, te felicito, hermano, que haya venido con tu novia. De verdad, amigo. Siempre, no, siempre lo veo al amigo. Con una mujer distinta. Ya, el otro, mira, solito, triste a su costado. Mira, ve. Caballero, mira, ve. ¿Sabe quién está solo? El gordo. El gordo ha venido solito. Tú eres flaquito, serían timón y pumba. Claro, amigo. Una matata. Ya, ellos son los chicos de acá. Están los chicos de hierbateros. Porque ellos son puras hierbas, ¿ya? Claro, ¿no? Yo estoy en paz. ¿Hay gente de Venezuela acá? Venezuela, una bulla. Aló, mi chamo, ¿cómo está? ¿Qué tal, chamito? Paufino, mi chamo. Ay, muy bien, hijito, muy bien. ¿De qué parte de Venezuela eres? De Caracas. ¿Cuándo se van? No, yo tengo bastantes amigos de Venezuela. Me han dicho que el día que Venezuela se arregle, me van a llevar a conocer Venezuela por partes. No, y esa vaina me tiene preocupado, amigo. No, primeramente será Caracas, ¿sí o no? Caracas, Mérida, Falcón, Sucre, Margarita, Táchira, Bolívar. ¿Sí o no, hijo? ¿Qué están pensando ustedes, señores? Amigos, no hay palabra maldicha, sino malinterpretada. ¿Cierto o no es cierto? Porque no es lo mismo decir que el burro llegó a la meta a que venga el burro ahí. Te lo metas, ¿sí o no? No es lo mismo decir un metro de encaje negro a que venga el negro y... Cuidado que ahí va, te va a encajar, ¿ah? Ese sí es bravo, ¿ah? Al joven que le está vendiendo la manzana. Amigo, la manzana es para comer, no la vas a hacer huequito. Ya, es para comer, porque todo acá... No, yo he visto, no sé, tanto ha sido el frío que estos chicos antes de comer su manzana la calientan. Calientan su manzana para comérsela, amigo. Sí, señor. Esperen que estén felices, contentos. Ríen, mi hermano. Gracias a Dios tenemos salud. Sí, amigo, la risa es una terapia. Te relaja, te quita el estrés, el 4, el 5, todos los estreses, hermano. ¿Sabes lo que es estrés, amigo? ¿Sabes lo que es estrés? El estrés mata. El estrés te mata, amigo, porque son tres. Fuera uno, te lo me echas. Pero tres se manchan y el abuso no va. ¿Sí o no? Sonríe, amigo. Hoy estamos, mañana no sabemos, amigo. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Lo dijo una gran filósofa. Amigo, muchas gracias. Gracias. ¿Ya acabó? Sí, estamos a punto de llamar a Serenazgo ya. No lo llames, tengo recurso. Mi amor, de verdad que es muy bueno, pero te faltó la caracterización. Nada más. Son familia ustedes con el otro. Ya les expliqué ya que a mí me han chacado los morenos. Y que uno de los morenos era el que está vendiendo manzana. Rápido, chorro. Moreno es bravo. No, está bien, chévere. Entraste, sacaste el partido a las circunstancias y eso es bonito, acomodado. Lo único que, ¿qué se puede hacer? Yo pensé que te iba a decir que entraste y participaste y ya sale. Sí, lo bonito es que tiene recursos para hacer reír y un aplauso para él porque ha sacado adelante se rendimiento a pesar de verse hasta la huevo. Bueno, yo no te voy a decir eso, yo soy franco. Yo no sé si así son los finalistas, ¿cómo habrán venido los participantes? Calato. Calato, me imagino, ¿no? No sé si la culpa la tienen ustedes o la tiene el organizador. Porque hay que traer bien locos para venir así ustedes. Mañana va a ser la gran final, no sé si vendrás en calzoncillo mañana para esperarte. No, tío, lo que pasa es que el compañero carrea en los carros así de broma. Tu nombre es, su nombre es el señor. Su nombre es, ¿cómo te llamas? Chor se llama. Chor. Ah, no, ¿cómo? George. Muy bien, ya que se retire nomás. Sí, no, te estaba apuntando que él trabajó. No, no, ya no me cuentas nada, cuéntame la otra semana. Ya, 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 no te preocupes. Gracias, hermano, por venir. ¿Dónde has comprado? ¿Dónde te lo has comprado, Chor? ¿Dónde te lo has comprado, Chor? Al borracho lo he quitado, le he dejado ahí el calzoncillo. Hazme el point, Pe, para ir a comprar también este güey bien mediano. Ya, un aplauso para Güey, señores. Que ha tenido la actitud, hay que ser muy valientes para pararse acá. Es la verdad, hermano. Él es... Ay, 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 no saben. El concursante que viene te arrancará una sonrisa porque lo va a hacer. Nada que yo soy pucho. ¡No! Él está decidido a robarte una sonrisa. Ha ganado. ¡Perú tiene talento! Ha ganado los reyes del playback. Y viene aquí a llevarse... Esta va... Él es... Kevin Guichay, conocido como... ¡Belgarito! Yo este día vi que el show ya se iba a cambiar, ¿no? Te crees vivo. ¡Vamos, Belgarito! ¡Tú mismo eres! Listo. Ahora sí, muy bien. De verdad. Me siento muy contento. Buenas noches, querido público, querido jurado. Pero antes de comenzar, yo quiero que me regalen las fuertes palmas. Pero de todos, ¿ah? Stop, señora, stop. Stop, 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 stop. ¿Sí? A la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Los aplausos de todo el público! ¡Ay, está muy bien, de verdad! Gracias por la hemorragia de aplausos. Como se dice, ¿no? El aplauso es el alimento del artista, de verdad. Me voy a presentar. Mi nombre es Kevin Nicolás Kiyay Melgarejo. Sí, Melgarejo por mi mamá y Kiyay por el amigo de mi papá. Tan solamente tengo 19 años de edad. Era para tener 20, sino que un año me enfermé y me atrasé. Y eso no lo cuento. ¿Sí? Mira, de verdad, te voy a contar mi historia. De verdad, este barrio me trae recuerdos. Me hace acordar un sitio donde yo nací, donde yo crecí. Un lugar donde no nacen las drogas, no nace el alcohol, no nace la prostitución. Soy del Callao. ¿Sí? Vengo de un sitio muy tranquilo, de verdad. Señores, soy de Ventanilla. Mira, vamos a hacer algo lento, pero seguro como se dice en la voz de la palabra. Porque toda cosa apurada sale mal. Si no me crees, te voy a contar mi anécdota. Mis padres, chivolos, ansiosos, querían tener su primer hijo. El primero, que le salga un chico alto, guapo, churro, ojos verdes, labios carnosos, pelo castaño. Más o menos yo quería salir como Ricky Martin, chayán, ellos. Ahora mírame a mí. Me han fregado. Todo chatito, flaquito. Con oreja más grande que la otra. Todo narizón, ya parezco gallo, Claudio. Oye, no sé si me han hecho con odio, venganza, jugando a la ouija, bajo la cama, viendo películas de terror. Pero yo no me complejo. Yo no me complejo. Hay hombres que dicen, no, yo soy feo, ninguna chica me va a querer, nadie me va a hacer caso. Oye, ¿quién te ha dicho que para el amor, para la cara? ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te ha mentido? Vamos a preguntar por acá, ¿verdad? Mi reina, con todo el respeto que se merece, para el amor, para la cara. No, ahí está. ¿Qué es lo que va la amiga? El dinero. Qué lindo. Y la amiga segura de su futuro se pasa, de verdad. Claro. ¿Son parejas, chicos? ¿Sí? No son parejas. ¿Qué son? Amantes. Qué bonita. Vamos a buscar por acá a ver una parejita. Qué lindo por aquí. ¿Ustedes son pareja? ¿Sí? Muy bien, qué bonito. ¿Cuánto tiempo de relación, disculpen? ¿20 años? ¿20 años? Eso no es señora. Es lo que quería. Hoy se pasó este señora. No puedo creer. ¿Quién le habrá hecho a su esposa? Le habrá tomar agua de calzón. Por acá vamos a preguntar. Mi reina, ¿ustedes, chicos? Solteras. Qué bonito. ¿Ustedes sí son amigos, nobles, amantes, salientes? Qué lindo, de verdad, señores. Pero es bonito. Mira, yo te voy a dar una recomendación. No traigas hijos al mundo si no sabes cómo criarlos. No traigas hijos al mundo si no sabes qué es lo que le vas a dar. Cómo lo vas a criar, de verdad. Qué lindo. Viste que chibolas, ¿ah? De 13, 14 años. No terminan de ser niñas si ya son madres. No saben ni freír un huevo. No, de verdad. Pero mira, vamos a seguir preguntando a la gente. Voy a entrevistar un red al público por acá. A ver, no veo parejas. Todos han venido solos. ¿Dónde está su pareja, señores? Ahí está. Aquí. Ya, listo. Ya la encontré. ¿Ustedes, chicos, son pareja? Muy bien. Qué bonito. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo de relación? Ocho años. Qué bonito. Estudian, trabajan. ¿A qué se dedican? ¿Venden algo? No sé. ¿Ah? Trabajan. Muy bien. ¿Todavía no tienen hijos? Qué bonito. Sí. ¿Cuántos tienen? Dos. ¿No puede más? Pásame la voz para que estemos los cómicos. No, una bromita, de verdad, señores. Bueno, te voy a contar mi anécdota. Aparte de, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Yo recuerdo que cuando era pequeño, mis padres me hablaban, ¿no? De lo que es, cómo se llama el amor. Pero... ¿Quién eres? ¿Qué ha pasado? ¿Qué quieres? Porque acá me estoy pelando de frío, pues, hermano. Ah, ya. O sea, ¿a qué has venido? Sí, mi amigo. ¿Qué ha pasado? Para trabajar. Ya, pero no reniégate. Es que siempre me tienes que... Ya, ¿quieres trabajar? Tú no reniégues, pues, hermano. Tú no reniégues, pues, Cholo. No reniégues. Tú sabes que cuando yo reniego, me flaquejo más. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿O qué pasa con padre? A la firma... Cholo, ¿qué entiendes? Ya. ¿Y a qué es lo que quieres? ¿Qué quieres flanquearte conmigo? ¿O qué pasa, causa? ¿Qué quieres filiarte conmigo? ¿O qué pasa, batería? ¿Qué pasa de qué? ¿O qué pasa de qué? ¿Qué pasa de qué? ¿O qué pasa, causa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue de qué? ¿Qué? Hermano, él es baboso, hermano. ¿Baboso por qué? Él es baboso. ¿Por qué baboso? A ver, explica. Ese día lo vamos a robar. ¿Qué ha? Baboso se esconde en la comisaría. Ay, amigo, me da pena cortarte, de verdad. Eso hubieran hecho al comienzo, de verdad. Me gusta porque los dos son colágeno. Pero muchas gracias. Mi carro es el negro con turquesa que está fuera. Que el aplauso lo diga todo. Se me ve el tiempo. Se me ve. Siento que mi latido se para. El siguiente. ¿Qué decirte? Nada. No, este... No, yo te entiendo. Todo pasa. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Así se empieza. Pero se ha pasado el mismo tiempo y encima de que... Los tratados de mi cliente esperaban tu rutina. Dijiste que ibas a contar tu historia, pero... Te fuiste a la otra y ya... Hay que prepararse, hermano. Hay que ser consciente. Y eso te va a servir para bien. Y eso de la improvisación lo vi en el salpincito. O sea, en una tanda era... ¡Pum, pum! Listo. Pero ya pasó. Bien, gracias. Has venido. Es parte del concurso esto. ¿Ya? Gracias. Yo os recomiendo. No se sientan mal, hermanos. Vamos, sigamos, sigamos, sigamos. Vamos adelante. No te sientas mal con lo que Pucho va a decir. Él es una persona que... Ya, hasta ahora. La verdad. Yo no entiendo este joven cómo llegó a la final. Es que, como te digo, de octavos llegó de frente. No, no. No. Es que... Es que tiene una balaza. Me imagino. Que tiene una balaza por eso ingresado. Pero bueno, en fin. Éxitos, hijo. Éxitos en toda rutina. Suerte. Vamos, mi hermano. Lo hiciste genial, hermano. Mira, chiquito, hermano. Se nota. Mi viejo es una basura, barrio. No, mentira. No, ya. Se acerca la Navidad y mi viejo se ha proyectado ya. Entro al cuarto. El pastito navideño regado. Uy, qué lindo. Vamos. ¿Dónde está la hojita? Mil disculpas, señores. ¡Bien! ¡Eso quiero! ¡Velocidad! Ahora sí. Oye, eso que lo presenté. Le dije ganador de Play By. Bueno. ¿Qué pasó? Vamos a presentar ahora el siguiente. Esto sí es verdad. Ha sido un ex integrante del reventonazo de la chola. ¿Habla huevadas? No, amigo. 100% real. Él se hace llamar el anémico de la risa. Con 3.5 de moglovina. Llega aquí a Tomás Valle. Hacerte divertir con su talento. El aplauso para el anémico. Mi disculpas por eso, hermano. No. Está bien. La música estaba acá. Prefiero esa música que no me mantengan de chiquito, pues, amigo. Gracias, sí es verdad. Señores, buenas noches. ¿Qué tal? Regálame los aplausos fuertes, amigo. Buenas noches. Estoy muy contento el día de hoy. Lindo jurado, mi tío Puchito. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo está? Después de tiempo que te veo. Señor Peter, ¿cómo está? Qué lindas cámaras. ¿Cómo están, señores? Buenas noches. Muy contento. Feliz, emocionado de estar en este lugar. Me habían dicho que era el Tomás Valle con... ¿Sí? Sobrino. Dígame. Ustedes de mi familia, dices, ¿no? Acá estás en el concurso. No me digas tío, porque acá yo soy uno más. Ah, perfecto. Sí, acá nosotros vamos a catalogar lo que es. Bacán. ¡Suerte! Gracias. Vamos a comenzar de nuevo. De nuevo, te presento. Ya, no le estoy diciendo tío. Mi tía sí te la comiste, tío. Sí. Yo sí soy tu familia. Él es el Andémico. ¡El aplauso! Vamos, Andémico. ¡Pasay! ¿Dónde vi? Eso. Ahí. Ahora sí. Vamos a empezar bonito, amigo. Estoy muy contento, como lo vuelvo a recalcar. Me dijeron que iba a ser en Tomás Valle con la universitaria. ¿Cómo cojudo 15 cuadras para llegar acá, amigo? No es culpa mía. Es culpa de la persona que ha publicado esa publicación. Estoy muy contento, amigo. Caramba, qué bonita gente que ha venido el día de hoy a la risoterapia. A relajar tu mente, a botar tu paro cardíaco, a botar tu derrame. Y yo sé que algunos ahorita me están marginando, ¿ah? Más que todo por la cara. Soy horrible, amigo. Soy más feo que la situación que estamos pasando ahorita. Pero la culpa no la tengo yo, amigo. ¿Tú crees que yo tengo la culpa? No la tengo. La culpa la tienen mis padres, amigo. Por hacer cosas apuradas. Por eso cuando tengas un hijo, hazlo con amor, con cariño, con placer. ¿Tú lo haces, amigo, solamente por un ratito la puntita? Mira cómo te salen, amigo. He salido flaco. Aparte de flaco, feo. Narizón. Una oreja más grande que la otra, amigo. ¿Tú crees que en esta cara habrá habido paciencia? Disculpa, amigo. Caballero, tú que me estás mirando fijamente. ¿Tú crees que en esta cara habrá habido paciencia? No, sí o no, amigo. Porque él también está pasando la misma situación, amigo. Pero así es. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es feo, amigo? Hoy en día está bien marginado. Más que todo, amigo, porque siempre nos detienen. Por ser feos. He venido, amigo. Yo vengo de San Juan de Miraflores. Cinco policías ya me van deteniendo, amigo, por la cara. Documentos. ¿Qué pasa? Documentos. ¿Tú vendes droga? ¡No vendo droga! El otro sicario. Choro. Es que es así, amigo. ¿Tú crees que solamente los choros roban porque solamente son feos? Hay choros también bonitos. Hay simpáticos. ¿A quién le tocó un ratero bonito? Voy a preguntar por acá. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por venir a mi funeral. Una consulta. ¿Alguna vez te han robado a ti? Sí. Qué bonito. ¿Qué tal el choro? ¡Ay, mancha! ¿Alguno te pasó desde... ¿Te pareció simpático? No, todos horribles. Ch, imagínate. Así es. ¿Qué tal, gordito? ¿Cómo estás? Bebito. Sígueme, bebé. Aquí estoy, bebita. Sí, gordito a la muerte. Está grabando. En caso que se le acaban los megas, saca un rollo y se lo pone de nuevo. Va acá. Es mi pata. Es chévere. Hoy día me tocó hablar sobre el tema del amor. Hoy en día ya no se enamora como antes, amigo. Te explico por qué. Por ese maldito Facebook, amigo. Ese maldito WhatsApp, hermano, que está rompiendo parejas. ¿Cuántas parejas, amigo? Sí te hablo a ti, tóxica, que me estás viendo. Esa que le gusta romper celulares. ¿Ah? Esas relaciones se terminan por ese maldito celular. Más que todo, amigo, a veces el hombre y la mujer ya no es como antes. Tú ves, caramba, que el celular hoy en día, la mayoría para con la tecnología en la mano, amigo. Y a mí me da cólera porque para todo publica. Si están comiendo, toman fotos de su comida. Amigo, ¿a quién le interesa que estás tragando? ¿Por qué no te vas al baño? Llevas tu celular y el momento exacto cuando va a caer, ahí toma foto. Ahí va a campes, hermano. Pero todo ha cambiado. Hoy en día el hombre ya no es poeta, ya no piropea como antes. Antes era bonito el amor. El hombre tenía que ir a la puerta de la casa de esa chica, tocar la puerta y que el padre salga para que recién salga esa dama. Pero hoy en día el hombre como te enamora, con una salchipapa, con un pollo la brasa, con una hamburguesa. Yo no sé si la va a enamorar o la va a engordar, amigo. Antiguamente el hombre era poeta. ¡Qué bonito! Por ejemplo, esta reina que está con su... ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿De dónde eres tú? ¿De el callao? Callao es bacán, te robas duro, ¿sí o no, amiga? Claro, bacán. Reina, te voy con un pequeño poema. ¿Se puede? Qué bonito que un hombre se seque a la reina de Iga, mi reina. Primeramente, quiero decirte que he dicho sobre mis ojos tanta hermosura. Si la belleza fuera un pecado, tú alcanzarías el perdón de Dios. Tu beso son de luceros, tu boca un coral. ¡Tu reflejo es el más bello! Por ser tan bello y celestial. ¡Que se rodillen los reyes! Que ya llegó su majestad a la reina de los cielos. Si la vela por ser vela se derrite por tanto arder, ¿cómo no se va a derretir un hombre a lo de una linda y hermosa mujer? He venido el día de hoy para invitarte a esta hamburguesa. Trágancela. Mi amor, ya se acabó el tiempo, palito, que está bonito para este culito. ¡Ay, qué lindo, ah! ¡Qué bacán, amiga! Gracias, achévere. Un ratito, un ratito, gracias. No, ya se acabó ya. ¿Ya se acabó ya? Sí, de verdad que sí, pero yo te juro que te veo tan flaco que cuando tomas café se te calienta la ropa, te juro, ¿no? Dios, gracias. Gracias. Mira, de eso se trata. De eso se trata. Y eso hay que entenderlo. Bueno, es bueno. El chiste es burlarse de lo mismo. Buen recurso, tienes buenos recursos. Pero hay una parte que ya lo tenías todo. La costumbre de eso, si ya lo tienes todo, ya no utilices recursos de ensuciarme, Julio Chotillo. Estaba bien. Yo siempre consejo a unos chicos que lo tienen todo y ya lo utilizan por gusto, el facilísimo. Y hay otra. Siempre todos, por favor, comienzan su humillía, humillía, humillía. Eso cae mal. Amigo, te hemos contado como 130 amigos. Amigo, 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 amigo. ¿Qué le viene amigable? No, es que cuando tú te hablabas, sabes que es amigo, 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 es que todo está, cae, cae, cae. Chévere. Gracias, maestro Pita. Bueno, eres muy directo. Yo, desde que me dijiste, tío, te cagaste. Es que me caíste. Es que se ve por qué te digo, porque yo vengo de jurado. Yo te conozco y conozco a todos. Yo no puedo darle esa potestad. Porque igual te voy a juzgar. ¿Ya? Para mí, del 1 al 10, te voy a dar 1.5. Voto secreto. No, se cree que es el mal de cuerpo, no es secreto para él. Ya dijo, pero sí, me gustó tu pequeño monólogo. Al último, sí. Mira, yo te doy un consejo. Estamos, hasta acá está saliendo un jurado. No, la improvisación que hiciste es de la chica, excelente. Pero la cagaste al decirle, traga. A una dama no se dice, traga. Abre la boca y metes la hamburguesa. Esa es. Esa es la de un verdadero príncipe que trata bien a una princesa. Gracias. No, 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 no. Qué miedo, la verdad es. Ay, pues ya la mordió. No me la vayas a meter. Esa es suerte. Mira, no. Siguiente. Caramelo, caramelo. Un aplauso del público, por favor, para los chicos que están concursando, dándolo todo esta noche. Gracias.